Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar la materia por donde la habíamos dejado. Sin embargo, vamos a hacer un análisis de un comportamiento que yo he tenido en los primeros exámenes. Este va a ser un espacio de discusión. Algo que tenemos que tener presente, Dani, es en un curso, principalmente esta característica donde nosotros tenemos el enfoque científico, donde hay hipótesis, las hipótesis las probamos y las refutamos. Es esperable que haya discusión donde yo les pongo un punto de vista y ustedes, pues, con criterio, emitan juicios de si yo podré estar acertando con lo que estoy concluyendo o me puedo estar equivocando. Entonces, voy a ponerles un caso, un caso de análisis que a mí me parece chivísima y me gustaría que con los anteojos que ya tenemos, los anteojos nuevos de diseño de experimentos de lo que hemos llevado hasta el momento, ustedes me digan qué piensan. Entonces, vean el casito que vamos a analizar hoy. Dice lo siguiente. Un profesor del TEC, del curso de diseño de experimentos, publicó un artículo científico en el cual expone los resultados de un método infalible que encontró para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Los resultados que se muestran son del promedio obtenido en la nota del primer examen, los contenidos del curso, tipo de estudiantes, dificultad de la prueba y condiciones en que se realizó la prueba se mantuvo homogéneo durante el experimento. O sea, mismas condiciones, mismo tipo de prueba. Bajo el análisis se tienen tres grupos de 13, 19 y 25 estudiantes que fueron expuestos a mejoras progresivas del método del profesor en ese mismo orden. Y estos son los resultados que el profesor del TEC alcanzó. Vean qué chiva, vean qué chiva los resultados estos que, pero a mí me parecen que son de premio Nobel. Vamos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo acá. La primera vez el promedio del examen fue un 79.8, la segunda vez fue un 82.8 y la tercera vez un 83.1. Entonces, ustedes ven el paper y esto es lo que presentan. Incluso hasta con las fechas en que se impartió, se ejecutó el examen. Acá están. Ustedes ven el paper y esto es lo que presentan. Y ya para hacer el análisis completamente sofisticado, en el mismo paper agregó, sobre el mismo gráfico, una línea de tendencia. Dígame, Dani, si este gráfico no está lindísimo. Se ve un poquito hecho a mano por mí, ¿verdad? Pero no importa. Dígame si no está lindísimo este gráfico con esa línea de tendencia que claramente demuestra la mejora. Sí, correcto. ¿Verdad? Está como creciendo. Entonces, veanlo chiva, veanlo chiva a esto. Del segundo semestre de 2021 al primer semestre de 2022 hubo una mejora de 6.7% en el rendimiento. Del segundo semestre de 2021 al primer semestre del 2023 hubo una mejora de 7.3%. Esto considerando que el rango de los datos es 45. Entonces, por su increíble aporte a la ciencia, el profesor recibió aplausos y elogios en la conferencia científica donde publicó su trabajo. Ganó un premio Nobel. Los resultados que he obtenido son irrefutables y algo importante y muy interesante acá. Nada de lo que yo les acabo de mostrar falta a la verdad. Todo lo que acabamos de ver es cierto. No hay nada maquillado. No hay ningún dato falso. Todo es cierto. Entonces, vamos a preguntarle primero a Kenneth. ¿Qué pensás, Kenneth, de estos hermosísimos resultados que yo digo que el profesor obtuvo? Ok. Así poniéndome antejos científicos. En primera vista, se ven bonitos. Obviamente, con lo que usted, bueno, con lo que el profesor se propuso al principio fue mejorar la nota. Y parece que entre más estudiantes apliquen el método, mejor se vuelve la nota en promedio. Ahora, dos cosas que me resaltaron a la vista. Fue, número uno, los años que nos presentó. Nos presenta segundo semestre del 2021. Después, naturalmente pasa el primero del 2022. Pero después hay como un hueco ahí que uno esperaría ver el segundo semestre del 2022. Y después brinca el 2023. Ok. Ahí fue que no se dio el curso en ese semestre. Entonces, es las veces consecutivas que se dieron. Y di que calzó que en ese no hubo. Ok. Y lo segundo que me resalta a la vista fue que siempre tiene uno que desconfiar de los promedios. Ahí no sabemos si, por ejemplo, la nota del primer curso, que hubo pocos estudiantes, fue que tan solo hubo uno malísimo, digamos. Una persona sacó un 20 en el examen, no estudió, le dio una fiebre fuerte, no estuvo. Y eso pudo haber bajado el promedio cuando el resto pudo haber tenido notas más altas al 82. Y en los más altos al 82 pudo haber vivido a una persona muy capaz, muy inteligente. Y pasó el examen bien, bien, solo porque de por sí lo hubiera hecho. Ok. Se podría decir, old liars pudieron haber jalado los promedios. Y eso es un escenario real. Y está chivísima eso porque eso yo no lo había contemplado. Yo sé, no, en serio, no lo había contemplado. Pero sí, old liars pudieron jalar los promedios y nos da eso. Lo que pasa, estamos en una situación de podemos, pero no sabemos. Porque esa es la información que nos presenta. Muchísimas gracias, Kenneth. Vamos a ver qué me dice William. Vea, William, vea esa tendencia. Para mí eso es irrefutable. Y claro, se ve un crecimiento muy bueno, ¿verdad? Demasiado positivo. En que las notas promedio de los estudiantes han ido subiendo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, mi duda aquí es, no sé, no lo pude captar si estaban las premisas iniciales, pero, digamos, el profesor, digamos, notando los puntos débiles que tuvieron los estudiantes en el primer examen, donde la nota promedio fue un 79.8, pudo haber reforzado esos puntos en las siguientes veces que se dio el curso. Si los estudiantes, la mayoría fallaron en X tema, el profesor, notando eso, pudo la siguiente iteración del curso reforzar ese tema. Y así sucesivamente, pudo ir mejorando los temas en que el examen tenía una, digamos, donde la mayoría de gente fallaba el examen. Ok, ese podía ser más de fondo, porque si es más de fondo es, ahí el experimentador, en este caso el profesor, está introduciendo un sesgo porque dicen, esto es lo que falla y yo quiero esta nota levantarla, entonces empiezo a meterle ahí, lo jogueo y yo sé que eso va a levantar porque es en lo que más falla. Pero, digamos de que el experimentador fue honesto, dio el curso exactamente de la misma manera, hizo los mismos ejercicios de práctica, e incluso lo hizo tan, tan homogéneo William, que para que lo auditaran, creó un playlist en YouTube de cada vez que impartió el curso para que los estudiantes vean que efectivamente está, está cuenta de los mismos chistes. O sea, lo llevó a ese punto. Entonces, el profesor llega y te dice, te da ese contexto y lo que dice, considerando eso y que se impartió de la misma manera, no queda más que concluir que el método del profesor es infalible y mejora el rendimiento de los estudiantes porque no es muy carga. Sí, también lo que decía el compañero, que los sublayers pudieron haber, digamos, en los promedios siempre hay que desconfiar de los valores extremos. Ok, ok, ok. Vamos a ver, Graylin, ¿qué nos aporta? Profe, bueno, es que primero que todo decir, bueno, yo sí estoy de acuerdo también con lo que dijeron los compañeros. También hay, hay una cosa, bueno, el curso se ha impartido solo tres años, parece, parece. Entonces, ok, o sea, yo vería eso y diría, ok, bueno, sí, acepto, hay una mejora, pero no estaría segura, en lo que a mí me confunde, no estaría segura es qué tanto es, qué tan relevante o qué tanto describe la distribución, la tendencia, esos tres años. Si más bien él tiene que esperar, no sé, unos siete años, yo qué sé, ¿verdad? O quizás menos, ¿verdad? Entonces, ok, bien, o sea, el paper salió bien, o sea, la tendencia está súper bien, pero creo que es algo que podría pasar, que en el futuro, cuando él vuelva a hacer los datos, va a ver que la tendencia no era así, la tendencia quizás en un periodo era subiendo y luego ya bajó, y ya eso va a refutar, o sea, lo que, la conclusión que quiso. Entonces, ok, sí, está bien por el momento, pero es algo que podría cambiar con el futuro, porque ahorita él no puede predecirlo. Además, creo que por ahí va, ¿verdad? Y además, como son notas y tiene que ver con los años, yo no sé si esto tiene que ver con alguna, con eventos relacionados al año, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso notas no creo, ¿verdad? Pero sí, es lo que yo veo, quizás. Un evento puede ser, uno, pandemia, y dos, GPT. Sí, ah, bueno, sí, también. Eso, vea, eso puede ser. No sé, o sea, pero digamos, esos factores siempre van a haber, supongo, son varianzas que él no va a controlar, porque no se sabe, ¿verdad? Pero lo que yo veo aquí es que, ok, bien, pero en el futuro él no va a saber si esta tendencia va a ser otra cosa y va a llegar a otra conclusión. Por el momento creo que está bien, pero es algo que me confunde, profe. De hecho, tenía preguntas relacionadas a eso. Ok, 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 qué dicha, qué dicha que lo mencionan. Voy a cortar el video acá y sigo con José.